Hola, muy buenas tardes Marlos y buenas tardes a los televidentes de Enlace Televisión. En estos momentos me encuentro con Estefany Zabaleta, quien es una barranqueña que ganó el programa La Descarga y nos va a contar un poco más sobre esto. Hola Estefany, buenas tardes, qué gusto tenerte aquí en estos momentos. Cuéntanos cómo fue la experiencia en este concurso. Bueno, primero, gracias por la invitación. El gusto y el privilegio es mío. Y bueno, esa experiencia fue una experiencia inolvidable, tan inolvidable que pudimos ganarnos ese premio para Santander. Gracias Barranca Bermeja por todo el apoyo y pues bueno, aquí estamos. Estefany, cuéntame, ¿qué fue lo mejor de la experiencia que tuviste allá? ¿Qué fue lo que te llevaste? Muchas enseñanzas positivas, sobre todo en la parte humana. Creo que llevamos todo el tiempo una imagen, un pensamiento sobre las personas y muchas veces juzgamos a las personas antes de, pero allá aprendí a que no, primero, tengo que luchar por mis sueños. Segundo, no debo menospreciar ni a las personas que están al lado mío, ni a mí misma como ser humano y como artista y que los sueños sí se cumplen. ¿Algún proyecto de futuro aquí en Barranca Bermeja fuera de ella? Bueno, realmente sí. Muchas gracias también al programa Caracol porque nos abrieron las puertas. Sé que muy pronto, más pronto de lo que yo he pensado, hay un proyecto para Barranca Bermeja y pues para Santander, así que estén bastante pendientes porque ustedes se van a dar cuenta de qué se trata. Nos puedes cantar un pedacito de la canción con la que tú, digamos, llegaste a la final y ganaste. Muy bien, Estefany. Bueno, esta es la información que tenemos en estos momentos en el Centro de Comercio San Silvestre y esa es Estefany Sbagueta, la ganadora de este concurso, quien dejó a Barranca Bermeja en alto en el concurso la descarga. Este es un informe de Angie Ares con la cámara de Libardo Rueda